¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Nosotros súper contentos y hoy más. Oiga, qué placer tenerte. Muchas gracias. Este muchacho es Edson Picado y Edson trabaja para Pelando el Ojo, entonces tiene que estar todo el tiempo así con la noticia, todo el día. Cuéntenos un poquito cómo es un día de grabación de ustedes, porque el programa dura como tres horas, ¿verdad? El programa hace aproximadamente dos horas. Nosotros llegamos como dos horas antes del programa para leer guión, leer noticias, ver qué personajes vamos a incluir en cada programa. ¿Imitan a Raimundo y a todo el mundo? A todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Y este año estamos luciéndonos con la imitación de Doña Doris Guadalupe. Qué emoción, ¿verdad? Si eras que me llame, me escribe y me dice, Doña Doris, mira que yo le estoy imitando. ¿Usted me da permiso? Y yo, pero por supuesto, mientras no me pongas a hacer cosas ahí, trambóticas. No, pero no, 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 buenísimo. Recetas aprodisíacas como el día del condón y demás. Hay que celebrarlo con algo. Pero entonces yo le dije, para una buena imitación, usted realmente tiene que conocerme. Véngase a un programa, véngase. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta si es cierto o no que usted puede imitarme. Así que lo voy a poner a hacer un queque de natilla y ahora lo voy a poner a hacer rosquillas. ¿Usted ha hecho alguna vez rosquillas? Les estoy sincero, la única que cocina en mi casa, todo eso es mi mamá, pero yo nunca le he puesto mucho cuidado. Sin embargo, ya me di a la tarea de aprender todo eso. Ok. Tres tazas de harina de maíz. De harina de maíz. Y acá tenemos una taza de queso olelo. Mmm, delicioso. Es queso que compré en el mercado, es de que es salado, salado. Ok. Vamos a mezclar todo eso. Es que es especial para esto, para las rosquillas. Exacto, vamos a hacer rosquillas dulces y vamos a hacer rosquillas saladas. Vamos a mezclar y vas a ir poniendo, ya te voy a ir poniendo agua caliente. El secreto es ir calentando. Para que el queso se vaya derritiendo y nos vaya haciendo la masita. Ok. Además, siempre cuando hacemos tortillas, miras que es mejor la masa con agua caliente que con agua fría. Bueno, eso me lo enseñó mi nana. ¿En serio? Ajá. Ya ves. Vaya mezclando. Sin gran secreto. Ajá. Sí. Bueno, por eso, exactamente. Aquí lo que damos son secretos, técnicas de cómo hacer las cosas. Voy a quitarte esto para que estés más cómodo. Y ya se está, bueno, creo que ya se está derritiendo el que es. Tienes que hacerte una masa. Ok. Voy a irte agregando más líquido y más líquido y más líquido hasta que puedas meterle la manita. Ok. ¿Viste que todavía? ¿Viste cómo se seca? Está vendida. ¿Cómo tragamos el agua? ¿Verdad? La masa absorbe rápidamente. Ya la veo mejor. Vamos a ver cómo está, porque lo que vamos a hacer son los famosos bizcochitos o rosquillas. ¿Verdad? Oye, ya no se quiera tanto. ¿Ves que está perfecto? Ok. Y ahora vamos a hacer esto y vamos a ponerlo en un molde que tengo preparado. Espera para poner un pedacito de papel parchment. Aquí tengo, porque no lo preparo. Ok. Vea qué va a pasar. Vamos a hacer rosquillas un poquito dulces y estas un poquito saladas. Entonces con la mitad lo vamos a hacer en la mesa. Vamos a coger un poco más y la vamos a poner acá. Primero vamos a hacer una bolita. Una bolita. Y de la bolita un poquito más grande. Y de la bolita con los dedos abiertos vas a hacer un chorizo. Y lo vas a ir adelgazando. Trata de que no te coja la palma, porque ahí ves que se adelgazan. En cambio solo los dedos. Exacto. Se comió grande. Y ahora la cerramos. Y eso es. Si quedó muy grande lo que hacemos es recortar. Para que queden más o menos todas parejas para el horneado. Porque para el horneado esto es importante. Más o menos. Entonces uno, por eso es la bolita, como para ver los tamaños. ¿Verdad? Entonces yo te voy a ir haciendo las bolitas. Muy grande. Se quedó muy grande. Claro. Es muy grande esa bolita. Yo te las hago y vos ya sabes, es muy grande todavía. Así como es el que es grande. Es que el personaje de Beñadores todo lo hace grande. Tiene cucharas grandes. Las recetas todos son grandes. Entonces parte el personaje. Para una familia completa. Ah, sí. Ok. Vamos a ir haciendo la otra parte de la receta. Porque vamos a hacer otra parte. Vamos a poner, porque eso ya nos quedamos haciéndolo nosotros, azúcar. Para hacer unas como tanelitas. ¿Verdad? Que son muy propias de Guanacaste. Y muy propias de Nicaragua. También. Que son entre dulce y salada. Acá hay dos cucharadas de azúcar. Y la estoy mezclando con la masa. ¿Ves? No importa que tenga el queso. No, más bien eso es lo rico. El queso. Y eso es lo que las hace más ricas y más diferentes. Ok. Pero estas entonces las vamos a hacer más chiquititas. Al volver, déjenme amasar esto bien. Y ven un segundo. Hoy, ¿cómo están? Vieron qué contenta que estoy. Porque como soy prepostera y panadera, para mí el bolillo o el rodillo es algo importantísimo. Y llegaron a ti ya, ahora sí, lo que usted quiera. De madera, está el grande para pasta australiana. Si usted hace pasta australiana, necesita este rodillo. Silicón. Esto es de acero inoxidable. Vea, qué maravilla. Y son livianísimos. Y este, que es uno de mis chineados, es un bolillo teplonado. ¿Qué le parece? Hay siete tiendas para que usted los vaya a ver en persona. Y a un precio súper accesible. Visítenos. Estamos en Liberia, estamos en Heredia, en Alajuela, en Cartago, en San Pedro, en San José y en Pavas. Tips Costa Rica es el lugar que usted tiene que visitar. ¡Estás hecho un experto! Vean las tanelitas. Las tanelitas las estamos haciendo más pequeñitas. Pero ¿qué va a hacer esa mancha? ¡Qué rica! El queso. Con el azúcar, ¿verdad? ¡Qué rica! Orno precalentado. Entre 150 y la práctica de alma de eso. Veanlo. A ver, la puedo dejar haciendo miles. Te sacaste un cien. De verdad. Se está impregnando de la cocina. No, no, no. Aquí lo vamos a enseñar a hacer queque, pan, tanelas, rosquillas, bueno, es todo. Venimos en un momento. No se vaya. Vamos al horno precalentado a 350 grados y venimos a ver estas delicias terminadas. No se vaya. Ok, vamos a hacer un queque. Un queque. Porque antes había natura en todas las casas, porque todos tenían su vaquita, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, vamos a partir de una cosa que se llama el cremado. El cremado es algo muy importante y vas a poner esas dos barras de mantequilla y vas a poner el azúcar. Aquí a la batidora. La tu barra de mantequilla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá. Aquí tenés, mira. Aquí está. Espátula. Ajá. Siempre tiene que estar a temperatura ambiente. Y vamos a poner el azúcar. Exacto. El azúcar. Sí. Ok. Y va, no importa. Yo también lo hago, yo también lo hago. Son muy grandes para este... Sí. Es grande, ¿verdad? Aquí ya estamos. Aquí vamos a cremar. Lo más importante es eso. Vas a ver que ahorita todo se va a poner como amarillito. Bueno, pues no, nosotros necesitamos que se ponga un poquito blanco. ¿Por qué? Porque la grasa eso llega y se tiene que mezclar con el azúcar y con la fricción y el calor ir como derritiendo el azúcar. ¿Ok? Un poquito. Entonces, ahora sí, le ponemos máquina para que vayamos haciendo ese cremado que es al final lo más importante de un queque. Es importante. Esa parte importantísima. Hay otra más después. Pero después vamos poco a poco. ¿Vieron la delicia de cremado para este pastel de narquilla? Es una delicia. Pero bueno, ya le echamos las dos barras de mantequilla y también el azúcar. Y ahora estamos esperando a que haga fricción y también esperar a que termine para continuar con el siguiente paso. Ok. Y el siguiente paso, vean. Qué dicha, que nos quedó un poquito de azúcar. Vas a arrollarle la cascarita de este limón así, con música. Si cae sobre azúcar, va a capturar todos los aceites esenciales. ¿En serio? De limón. Ajá. Ya. Entonces no se nos van y se le va dando chiquichibuendita, vuendita. Ya, ya lo quiero oír cuando me imite haciendo un queque. Oiga, le sacó toda la cáscara. Bueno, por lo menos cascarudo sí me saliste. Cascarudo sí le salía aquí, vamos. No queda tan bien. Con eso está petejo. ¿Con eso? Sí. Ok. Y esto se lo vamos a poner. Ya qué rico que se le cremó. Sí, mira. Sí. Se ve delicioso. Ok. Y vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Eso, ahora vamos a poner las yemas de huevo de una en una. ¿De una en una? Entonces te voy a enseñar cómo se hace. Una y batimos un ratito. Otra y batimos otro poquito. Aquí vamos a hacer una y batimos un ratito. Espérense, espérense un momentito. Yo voy a ayudar a este pobre muchacho. Vean, es que se tiene que agachar demasiado. Hola, hola, hola. Llegaron tornamesas a ti. Si usted es decorador de queques, venga. Porque llegaron variedad de tornamesas. Maravillosos. Y vea este. Muchas veces los decoradores de queques necesitan diferentes ángulos. Este es perfecto para eso. Vean qué fácil usted puede encontrar el ángulo perfecto. Ya sabe, siete tips para usted. Estamos en Pavas. Estamos en San José, donde quedaba el almacén El Gallito. Estamos en Heredia, en Alajuela, en Cartago. Y también nos puede buscar en Liberia y en San Pedro. Visítenos. Tornamesas para usted. Estás más cómodo ahí, ¿verdad? Ahora sí estoy más cómodo. Ahí tenemos ya la otra yema, pues nos faltan tres más. Dale, dale. ¿Cómo voy, cómo voy, doña Doris? Muy bien. Me la juego ya. O sea, como si hubieras hecho un queque toda la vida. ¿Cómo tú? Qué rico. Delicioso. Es una delicia. Vemos dónde le estamos echando los huevitos. Solo las yemitas. Solo las yemas. Por favor. Le echa la clara porque si no se enclarece. Listo, ahí está ya. Ok. Ahí está. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes secos. ¿Qué tenemos aquí? Tres tazas de harina, una cucharadita, media cucharadita de carbonato de sodio, una cucharadita de polvo de hornear y pizca de sal. Ahí. Y vamos a... Y con esto lo revolver. Agregarlos todos de una vez. Yo lo voy a ayudar un poquitito haciéndole esto al tazón. Vea, esto es muy importante porque si no nos puede quedar trocitos de la mantequilla que no necesariamente se mezclaron bien. ¿Viste que aquí hemos batido y batido y batido y batido? Durante horas y horas y horas. Pero ahora cuando ponemos el azúcar y vamos a alternarlo, el azúcar, la harina, la vamos a alternar con la mantequilla, yo voy a bajar la velocidad al mínimo y lo vamos a hacer muy, muy rápido y durando muy, muy poco. ¿Por qué? Porque en un queque yo no quiero desarrollar gluten, porque yo no quiero que me quede apelmazado. Cierto. Entonces nada más vamos a hacerlo a mezclar. Aquí te traje una cuchara. Y ya está listo aquí la... Sí, vamos a ir poniendo harina. Igual como el huevo, poco a poco. No, ahí ya puedes... O ahí sí se puede ir todo. Vos pones harina y yo pongo natilla. Natilla. Una taza de natilla. Ok. Ajá. Velocidad muy baja. Solamente hasta que se incorpore. Ajá. Usted puede poner dos. O tres. Yo no sé cuánto lleva aquí. No importa, no importa. Eso no importa. Pero ve qué rico, ve qué rico. Cómo va a quedar este queque. Va a quedar feliz. ¡Una delicia! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Cuántas veces ha hecho queque, doña Doris? ¡Uuuh! Eso es algo que me apasiona y va a ser pan más. ¿Recuerda la primera vez que hizo uno? Recuerdo... Porque yo voy a recordar esta vez. Quiero decirte que, bueno, yo así cocinaba mucho con mi nana Ata. Ella fue la que me enseñó. Y realmente, la cosa más importante que me decía era, siempre termine esta parte con harina. Con harina. Nunca, nunca termine con líquido. Siempre con harina. Ok. Y recuerdo, más recuerdo, el hacer pan que el hacer queques, fíjate. ¿En serio? Ajá. Bueno, ve que ya esta parte está. Pero nos quedan seis claras que tenemos que batir ahora en otro tazón. Por aparte. Para traerlo. Es correcto. Para darle aire a este queque, para que nos quede un queque muy aireado. Muy sabroso. Muy aireado. ¿Cómo es un queque muy aireado? O sea, que quede esponjocito. Esponjocito. Eso es. Aireado, esponja oxidada. Ok. Vamos a terminar acá. La mano es importante, Edson. Entonces, siempre vamos a vaciar esto y vamos a limpiar. Limpiamos el bolillo para ocupar toda la masita. Ajá. Y vamos a rectificar el tazón. Entonces, vamos a coger siempre abajo. Y eso. Vale. Siendo el otro. Yo voy a ir poniendo este tazón para batir las claras. Cuando vamos a batir y cremar, usamos esta espátula que se parece un pescadito. Un pescado. Ok. Liste. Parece un pescadito. Y cuando vamos a hacer aire, usamos esto que es un bolillo de alambre. Y ahí está. Estamos listos. Aquí también. Vamos a poner las claras a batir más o menos a un punto medio. A un punto medio. Y vamos a ponerle a esto una cucharada de vainilla. De vainilla. Vaya revolviendo. Y una cucharada de jugo de limón. Que le va a dar un gusto buenísimo. Así que. ¡Eh! Ahí voy. Sí sabe. Muévalo, muévalo. Muévelo, muévelo. Una delicia. Ya, ya va agarrando color. Sí, también. Ahí está. El pan. Ya está. Ahora, espérate, ya te pongo a hacer la otra parte. Venga, vea las claras. Qué lindas. Con eso también se hacen los suspiros, ¿cierto? Ajá. Pero con azúcar. Con azúcar. Con azúcar. Así solita. Lo que hicimos con ellas, ¿ves? Y no las batimos muy secas. Las batimos, como se dice, a tres cuartos. ¿Qué quiere decir? Están todavía brillantes, pero no están secas, 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 porque entonces nos hubiera costado mucho mezclarla. Ahora sí, la primera parte, esto se va a poner en tres partes. La primera parte se llama destrucción. Destrucción. Usted va a... Viste que la mezcla está durita. Ajá. La vas a destruir para que nos quede suavecita. Entonces la destruimos la mezcla aquí. Ajá. Hasta que no quede nada de... Nada de esa clara. De esta clara. Exacto. Ajá. Esto es una creciera. Ahora, ahora sí vamos a ir cautos. La segunda parte la vamos a hacer ya suavemente. Y eso se llama... Y ahora vamos a comenzar con movimiento envolver. Usted se va a acordar todo eso cuando me imiten. Ok. No. Movimiento envolvente. Movimiento envolvente. Del centro hacia los lados. Del centro hacia los lados y girando el tazón. Del centro hacia los lados y girando el tazón. ¡Ay! Movimiento envolvente. Ajá. Es una delicia, dijo doña Valencia. Ahí estamos. Te das cuenta que aquella masa que estaba durita, cómo se ha suavizado con las claras, ¿verdad? Sí. Porque le inyectamos aire. Le pusimos celditas de aire. Y eso es importante. Para que se vea. Ahí lo mezclamos bien. Y ya yo tengo... Ay, mire, aquí nos queda un poquito de ralladura. Mira, guarde, qué rico. Aquí tengo un molde de silicón, por supuesto. Pueden venir a tips por ellos. Oiga, que lo hizo de lo más bien, ¿no? Sí, sí, me lo juego,ña Doris. Y nada más que no me puede ver ninguna espumita. No puede quedar espumita. Todo tiene que estar perfecto. Eliminando ese espumito con movimiento suave de adentro hacia afuera. Ajá. Edson, ¿y cómo comenzaste a limitar? Contanos un poco de tu historia. Yo creo que fue desde que estaba carajillo. Me ponía a imitar a mi familia. Incluso cuando inicié en el colegio a los profesores que no se salvaban. Ajá. Y mis tías. Algunas no les gusta, otras sí, otros. Verdad, como todo. Yo creo que de ahí nació la espinita. El amor. Y cómo llegaste a Pelando el Ojo, que es un programazo. Ustedes hablan de todo. Y cómo hacen con tanta información. Todo el día tienen que estar viendo noticias. Todo el día tienen que estar empapándose. Tienen un guión. Cuéntenos un poquito los secretos. Este es un programa sin secretos. Sin secretos. Entonces, mi entrada Pelando el Ojo fue por, bueno, Norval Calvo quiso innovar, porque también entraron tres compañeros nuevos, que ha sido parte de la innovación, que es la visión que ha tenido Norval Calvo para el programa, ¿verdad? Claro. Y ya hace bastante tiempo venía imitando otros personajes, como el de Héctor Carvajal, que actualmente se llama Héctor Carvajal, el periodista de noticias representante Ruiz Solano y entre otros. Y este año con la incorporación del personaje de la chef, Doris Gualteguiz. ¡Eh! Venimos en un momento para ver cómo les quedó el queque. Ah, es un picado. No se vaya. Una delicia. Oiga, yo que usted me acercaría a cualquiera de las siete tiendas tips, porque hay una promoción de vasos a 325 colones cada uno. Vale la pena, ¿verdad? Vean, estos se pueden guardar uno encima del otro. Vean la belleza de estos vasitos cuadrados, ¿ah? Para que se luzca. Y estos son mis preferidos. ¿Cuál es el preferido suyo? Visítenos. Recuerde que estamos en Niveria, en San Pedro, en San José, donde era el almacén El Gallito, en Heredia, en Alajuela, en Cartago y en Pabal. Tips Costa Rica, solo para usted. ¡Ay, orgulloso, orgulloso! ¿Verdad? ¿Qué quequillo, va? ¿Qué va? Y huele delicioso también. Mire, ahora todo entra por los ojos. Entonces le vamos a poner un poquito, un poquito así de azúcar en polvo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué lindo se ve? Oiga, aprendió a hacer bizcochos, panelas y un queque. ¿Y un queque? ¿Quién diría? Edson, ahora sí puede hablar de la cocina de Sin Secretos. Y entonces se va a acordar los secretos de batir el cheque, que hay que cremar muy bien. Que de adentro, que para fuera. Sí, y que las claras batidas a punto medio. Y que se hacen, primero destrozamos y después el movimiento envolvente del centro hacia los lados. ¿Todo eso se va a acordar? ¡Qué rico, queque! Ha sido un placer estar con ustedes y con este gran invitado, porque esos días grandes. Gran invitado. Mejor me pongo así para no vernos tan diferentes de altura, ¿verdad? Y eso, que yo tengo unos zapatos que tienen unas cosas que... Sí, yo estoy trepado aquí en un balcón, no se lo creen. Les recuerdo que mañana a las ocho y media hay un reprise de este programa por 13 Costa Rica Televisión. Pero también nos puede ver a la hora que quiera y a la hora que pueda en Sin Secretos con Doris, un canal de YouTube. Las recetas aparecerán mañana en mi Facebook cuando yo me tomo el primer cafecito de la mañana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga más. Y gracias por venir, me encantó, me encantó tenerte. Una delicia. Hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!